Desde la estrategia Instituto en Casa, no solo buscamos que nuestros usuarios tengan una activación física, sino también mental. Por lo tanto, desde Trabajo Social y Psicología, hacemos el acompañamiento respectivo para que nuestros usuarios activen sus redes familiares y sociales. En este caso nos acompaña la cuidadora de Don Crisanto, la cual nos va a hablar de cómo se han sentido con nuestra estrategia. Bueno, yo soy la esposa y soy la cuidadora de Crisanto. Estamos muy contentos con la atención del instituto y con la atención del profesor Daniel, que ha sido muy dedicado a hacerle la terapia a mi esposo. La estrategia Instituto en Casa fue creada para todos los adultos mayores, que por problemas de inmovilidad, patologías o edad, no pueden trasladarse a nuestros escenarios deportivos. Por eso nosotros como formadores vamos a cada hogar y llevamos la actividad física. Como primer paso tenemos una visita del equipo psicosocial, en donde estamos acompañados por una psicóloga, una trabajadora social, en este caso un formador, donde analizamos las capacidades físicas, el entorno social y el entorno familiar. Seguido de esto, se hace una planeación general y específica semana tras semana, según las capacidades específicas de cada usuario. Él ha mejorado bastante, porque él tenía bastante pérdida de la fuerza en las piernas por la secuela del accidente cerebrovascular y ha mejorado. Muchas gracias, Instituto, a la trabajadora social y al profesor Daniel. Instituto, a la trabajadora social y el entorno social y el entorno social y el entorno social. Instituto, a la trabajadora social y el entorno social y el entorno social.